Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Regens Bienvenidos a la hora de Mario Kart 8 Vamonos eh, a tope Ya está eh Hala que me caigo y todo eh Venga 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 venga, vamonos Ay dios mio que tensión, vamos, esto me teces para morir directamente eh Yo por lo menos caería eh, el estampadito eh, naki, naki A veces tu verdadero nombre y todo eh Ya ni salto a la rampa y nada, porque esto es chunguísimo, pero es chunguísimo para el cuerpo humano eh Ay dios mio Aquí por aquí por medio voy a meter, mira Pues me dio algo eh A liarla eh, ostia la bala, toma ya Que tiempo otro, hay un poco y todo eh Soy el puto, vamos, vamos A ver si no me pillo una curva, no sabía eh, digo me ha pillo una curva sunga Mira que estaba yo preparado para esto y todo eh Ostia que, ostia no he cogido ni caja ni nada eh, de lo nervioso que estoy eh Estoy super nervioso, vamos Super tenso eh Ostia yo de puta, que se ha metido los voces el cabrón eh, esto no he cogido ni caja ni nada eh, el puto vamos eh Otra vez ganó al héroe, otra vez eh Pero, tengo que admitir que alguna que otra me queda muy malilla eh De carrera, que no la he grabado porque ha sido muy pifiosa Y hasta la próxima Yulugine Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres